Reciban un cordial saludo de parte de la Tendencia TAR, Transparencia Andina, Responsable y Organizada. Nuestra papeleta está integrada por dos mujeres. En la suplencia, Sandra Matamoros Hernández, docente de primero y segundo ciclo pensionada, con 32 años de afiliación. Y Fanny María Mejía Valenzuela, para Fiscalía General, con 23 años de afiliación, docente de preescolar, con estudios en educación especial, primero y segundo ciclo y administración educativa. Para más información, pueden dirigirse a nuestra página Tendencia TAR en Facebook. Hemos elegido el símbolo mundial de la mujer luchadora, porque somos fuertes ante las adversidades y entregadas en todos los ámbitos de nuestra vida. Les pedimos, con humildad y respeto, que nos den su voto de confianza, no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque somos mujeres con capacidad, preparadas, minuciosas, observadoras. Defendemos con capa y espada nuestros derechos y los derechos de los demás. Somos muy buenas para resolver problemas, asertivas, y nos comprometemos con alma, corazón y vida, porque esa también es la esencia de la mujer. En nuestra querida ANDE, somos 80% mujeres, y no hemos contado con una mujer en la Fiscalía. Desde nuestro papel como mujer, luchamos por la equidad de género en puestos de este tipo, pero necesitamos de ustedes, de ese voto de confianza, para llegar y hacer un trabajo de calidad. Somos Taro para Fiscalía General. Voten el Centro, Vote 3. Denos su voto de confianza este 24 de septiembre. ¡Gracias!